hola hola muchachos se viene si viene un ejercicio increíble que se conoce como ejercicio estrella del sur 2023 me preguntarán qué importancia tiene esto siempre el ejército de chile hace ejercicio sí estamos de acuerdo pero eeuu ha desplegado equipo y personal para este ejercicio 2023 ayer con rr decía una verdadera bestia es la aeronave gloss master tercero o el c17 ahí están cargando todos los chicos de la fuerza aérea de eeuu la usa que ya está en chile el día 18 de julio en santiago con materiales con equipo son fuerzas especiales del país del norte que van a participar en este ejercicio 2023 que se realiza del 24 de julio al 10 de agosto estrella austral es un entrenamiento de fuerzas operaciones especiales aquí no va cualquiera en el marco de una ficticia imposición de paz que permite a los participantes ejecutar operaciones que incrementa su capacidad combinarlas con acciones directas reconocimiento especial operaciones de rescate y asistencia militar entre otras capacidades el ejército de chile el c17 gloss martes descartó petrechos de la unidad de las fuerzas especiales eeuu que entre integra la fuerza de tarea estrella austral 2023 en la base de pudagüel santiago el grupo 10 que corresponde en esa zona de la fuerza aérea de chile esto va a estar comandado por mando conjunto de operaciones especiales mcoe también de españa y también el comando de operaciones especiales cope del ejército de chile participarán 1300 personas interesante me gustan estas cosas porque allí se muestra de cierta forma que el alto grado de formación que tiene las fuerzas especiales en nuestro país me gusta algunos algunos no pero es así ya el ejército de chile dentro de sus características que tiene en cierta forma la preparación la formación ha sido en el tiempo una preparación que le permite tener el concepto de apoyo logístico con otros países chile hace mucho tiempo que viene trabajando con fuerzas especiales eeuu de la fuerza aérea tienen ejercicio en conjunto van para allá van para acá y lo mismo pasa por ejemplo con españa españa nosotros también por primera vez en la historia tuvimos un ejercicio en conjunto buenísimo que le vaya muy bien 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 que le vaya muy bien